Bien, la tarde era un poco metida en agua, como aquel que dice, así un poco gris. No eran estas tardes cubanas habituales de mucho sol. Había frío. Entonces estoy recorriendo los personajes de la tribuna, captándolos. Y en esa primera fila, que da al público que está abajo, pegado a la baranda que existe, yo voy paneando mi cámara lentamente, la figura de Che no está ahí en ese momento. Yo hago un paseo con el lente de 90 milímetros buscando las figuras así, y él no está. Vuelvo a hacer lo mismo, y en ese momento cuando vengo con el paneo, aparece la imagen de Che. O sea, Che estaba situado, pero en un segundo plano. Con esa visión, ese rostro que aparece en la foto así, se me mete dentro del visor de la cámara. Yo te digo honestamente que la cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor. Y me impresiona tanto la... Esa cosa que hay en el rostro de él, que es lo que se ve en la foto. Me impresiona tanto cuando lo veo en la cámara que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que, instintivamente, hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir un poco. Y al mismo tiempo, asustarme, apreté el obturador. Y entonces ahí queda la imagen esa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!